Nicaragua democracia que supere dictaduras tan absurdas y burdas que no me duela respirar un país tolerante en que tu puedas expresar y escoger tu futuro sin justicia no hay paz no hay progreso social democracia ni justicia el poder es mi voz sin justicia no hay paz no hay progreso social democracia ni justicia y no te olvidaremos el poder es tu voz sin justicia no hay paz no hay progreso social democracia ni justicia democracia ni justicia el poder es mi voz sin justicia no hay paz no hay progreso social democracia ni justicia y no te olvidaremos el poder es tu voz no hay progreso no hay progreso de la mañana correspondiente a hoy viernes 14 de junio del año 2019. Hoy se cumple un año del asesinato del monaguillo leonés Sándor Manuel Dolmus, quien fue impactado de un tiro en el costado derecho el 14 de junio del año 2018. Posteriormente fue trasladado al hospital Escuela Óscar Danilo Rosales Arguello, donde fue declarado muerto tras haber intentado extraer la bala que lo había impactado. Hoy se cumple un año y Radio Darío estará compartiendo o presentando ante ustedes un material especial que hemos elaborado en el primer aniversario de la muerte de Sándor Manuel Dolmus. Asimismo la invitación para mañana su mamá Ibaña del Socorro Dolmus está invitando a la misa de primer aniversario que se efectuará a las 3 de la tarde en la Catedral de León. Como siempre gracias por acompañarnos vamos a iniciar con las principales informaciones que tenemos para esta mañana. La líder de comerciantes y expresa política del gobierno de Daniel Ortega e Irlanda Jerez envió un mensaje a la ciudadanía de León y Chinandega. El mensaje lo compartimos a continuación. Darío Noticias Hermanos de Occidente, soy Irlanda Jerez, una hermana más de ustedes azul y blanco. Hoy es mi segundo día de liberación y quiero agradecerle a todo Occidente, al departamento de León y de Chinandega por todas las muestras de cariño que nos hicieron llegar a las celtas donde nos encontrábamos. Quiero decirle que estoy profundamente agradecida y en deuda con todos ustedes por las continuas oraciones y mensajes de apoyo que nos dieron en esos momentos en los cuales más necesitábamos. Chinandega, León, resistan, falta muy poco. Todos somos uno y muy pronto Nicaragua será libre. Dios me los bendiga a todos. Pueblo de Nicaragua, quiero aprovechar estos segundos para agradecerles profundamente por todo lo que han hecho para la liberación de todas las y los presos políticos. Fueron 329 días que estuve secuestrada a manos de este régimen, pero estoy aquí, estoy al servicio de todos ustedes. Agradecer profundamente sus oraciones, la perseverancia que han tenido en este gran maratón cívico y pacífico por nuestra liberación. Recordemos que todos somos uno, que Dios está con nosotros y que pronto Nicaragua será libre. Dios me los bendiga a todos. Tras la aprobación de la ley de amnistía el pasado 8 de junio, la misma ha tenido un rechazo de forma contundente a nivel nacional por distintas organizaciones y por la misma comunidad internacional, entre ellos el gobierno de Estados Unidos, quien ha rechazado esta ley de amnistía. Veamos el siguiente reporte preparado por La Voz de América. A sólo cuatro días de ser aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua, la nueva ley de amnistía fue rechazada por Estados Unidos. El Departamento de Estado denunció que la legislación busca absolver a los responsables de más de 300 muertos, entre ellos el estadounidense Edi Montes. Esa ley no era una ley de amnistía. El ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Mauricio Díaz, afirmó que este rechazo significa que el gobierno norteamericano continuará aplicando más sanciones a la administración del presidente Daniel Ortega. ¿Qué es lo que viene? Más presiones hacia el gobierno de Nicaragua, eventualmente sanciones institucionales y sanciones personales. ninguna de esas cosas son buenas noticias. Sin embargo, el diputado oficialista Jacinto Suárez expresó a La Voz de América que Estados Unidos no tiene intenciones de que en Nicaragua se ponga fin a la crisis sociopolítica. Eso es injerencismo. ¿Por qué ellos tienen que estarse metiendo en eso? Todos los días lo demuestran que se están metiendo en un montón de cosas que son propias de Nicaragua. No solo Estados Unidos hará responsables a los funcionarios nicaragüenses. La Unión Europea también advierte que podría aplicar sanciones a funcionarios andinistas. ¿Qué nivel, embajador de la Unión Europea en Nicaragua, aseguró que seguirán de cerca el cumplimiento de los acuerdos en el diálogo entre el gobierno y la oposición, entre ellos el respeto de todas las libertades públicas? Vamos a ver, porque una gran preocupación naturalmente era la liberación de los presos. Y vamos a ver, eso depende de una unanimidad en la parte europea de los Estados miembros de la Unión Europea. Darío Noticias Gracias por seguir informándose con nosotros. Por otra parte, la alta representante o la portavoz, la alta representante de la Unión Europea, Federica Morguerini, a través de un comunicado ha dicho que el gobierno nicaragüense no debe, a través de la ley de amnistía, restringir los derechos de los nicaragüenses. Veamos a continuación el comunicado en donde Federica Morguerini resalta lo siguiente. Voy a darle lectura a continuación. El comunicado dice que la liberación de presos o de los presos detenidos desde las manifestaciones en abril del año pasado es un avance importante y un paso en la dirección correcta para cumplir con los compromisos asumidos por el gobierno en los acuerdos el 29 de marzo. La plena implementación de los acuerdos sobre derechos y garantías políticas es un próximo paso indispensable para fortalecer los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y restaurar la confianza. Además, según lo acordado por las partes, es necesario retirar todos los cargos y casos en contra de los afectados y garantizar la devolución de todos sus derechos y bienes y proporcionar garantías a plenas para su seguridad. En este sentido, la implementación de la cláusula de no repetición en la amnistía no debe conducir a renovadas restricciones de los derechos políticos. El proyecto de ley de amnistía no debe conducir a una exoneración de quienes hayan cometido graves violaciones a los derechos humanos durante la represión de las protestas. La rendición de cuentas y la reparación son elementos importantes para la verdad, la justicia y la reconciliación. La Unión Europea pide la reanudación del diálogo nacional para completar las negociaciones sobre justicia y democracia. La Unión Europea continuará vigilando de cerca la situación y está dispuesta a utilizar todos sus instrumentos para apoyar una salida pacífica y democrática a la crisis, según lo previsto en las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea del 21 de enero del 2019. Federica Morguerín, portavoz de la alta representante de la Unión Europea. Unos temas aún continúan presos políticos que no están dentro de la lista conciliada que maneja el gobierno de Nicaragua, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Esto se debe a que cuando ocurrieron estas capturas, los familiares no interpusieron denuncia debido a las represalias que pudieran tomar la policía en contra de ellos. Les presentamos el siguiente caso. Darío Noticias ¿Dónde lo detuvieron a él? Lo detuvieron a él en Reparto España, donde fue el sinelón cuatro cuadras al sur. ¿Él participó en las marchas? Sí. Tengo videos, fotos. Su único pecado fue expresarse. ¿Hace cuánto lo detuvieron? Ya tiene 13 meses. 13 meses, el 11 de junio cumplió 13 meses. ¿A qué se dedicaba él? Él era ayudante de construcción. ¿Qué te han dicho? ¿Por qué no está en las listas? O sea, yo estaba confiada porque me decían que sí estaba, pero no me enseñaban un papel en la CPDH, pero después me pedí que me confirmaran que sí estaba, si no, si podía acudir a otros medios para poder que él salga. O sea, como dicen, que van a salir el 18, que él salga pronto, porque solo soy, estamos solas más que todo. Yo y mi bebé y no puedo ni trabajar porque a él siempre tengo que cargarla. ¿Cuál es tu nombre? Marnelise Leal. ¿Y él de tu esposo? Gustavo Adolfo Mendoza Beteta. Doña Lina, ¿qué pasa con este caso? ¿Por qué no estaba en las listas? La verdad es que ella, ella dice que ella denunció en la CPDH y que le decían que sí estaba en la lista, pero con relación al comité, ella no, a nosotros nunca se hizo presente. Porque es por la misma situación. A veces le da miedo a los familiares denunciar, entonces este es el punto por que no aparecen en la lista del comité. Darío Noticias. Gracias por seguir informándose con nosotros a través de Noticias en la Mañana. Por otra parte, exigirán la derogación de la Ley 840, la ley del proyecto del canal interoceánico, así lo ha dicho el líder campesino, Medardo Mairena. A continuación, sus declaraciones. Darío Noticias. Exactamente eso dice la ley, ¿verdad? Y obviamente el gobierno ya debe de haberla derogado, ya está en cumplimiento, como también sucedió cuando nosotros hicimos todo el procedimiento legal, donde nunca nos quiso escuchar, nos mandó a reprimir, creyendo de que nosotros nos íbamos a dejar. Nosotros estuvimos muy firmes creyendo en nuestra familia, creyendo en Dios de que era una lucha muy justa y ha sido muy justa, muy responsable, porque nosotros no podemos heredarles a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿verdad? Una Nicaragua en esclavitud, ¿verdad? Y es por eso que nosotros hemos llevado nuestra pose por nuestros hermanos que no van, que no tienen esa oportunidad de llevar su pose. Hemos hecho el papel como defensores de derechos humanos y es tanta la represión, pues que ustedes son testigos, cuánto hemos sufrido, pero gracias a Dios aquí estamos. Nosotros vamos a seguir exigiendo efectivamente la derogación de la ley. Sabemos de que no podemos confiar en este sistema. Primeramente, es del conocimiento de todos los nicaragüenses de que no podemos confiar en la policía porque son los secuestradores, son los torturadores. No podemos confiar en la Asamblea Nacional porque también hacen leyes que violentan nuestros derechos. Si ustedes ven, ahorita acabamos de salir de la cárcel con una famosa ley de amnistía, que para nosotros no es autoamnistía, que le hicieron nada más para proteger a los verdaderos asesinos. Todos sabemos de que como vinieron asesinando desde las calles, reprimiendo al pueblo y no fue tanto así, de que no se bastaron que aún estando en las manos de ellos, manifestaron el odio donde estábamos, los tenían secuestrados. Darío Noticias El doctor Julio Montenegro, quien encabeza la organización Defensores del Pueblo, ha dicho ayer que se debe apostar por las siete rutas jurídicas, un proceso que fue construido por al menos 20 abogados nicaragüenses para exponer de cómo serían liberados los presos políticos, recordando que aún hay una gran cantidad de reos, más de 80 que continúan en los centros penitenciarios de nuestro país. Julio Montenegro ha dicho que se debería recurrir a las siete rutas jurídicas y no a la ley de amnistía que fue aprobada por el gobierno el reciente fin de semana. Veamos a continuación sus declaraciones. Darío Noticias Tenemos que apostar a las siete rutas jurídicas producto del esfuerzo de más de 20 abogados que están haciendo los esfuerzos de salida y no cumplirlas con una amnistía política que prácticamente es limitar los derechos de las madres, de los hermanos, de los tíos, de los primos, de los sobrinos y del candidato familiar. Estamos hablando de quien ha sido otro jurado, estamos hablando de quien ha quedado viciado, que ha servido un ojo. Entonces sería correcto que esa persona no se le haga justicia. ¿Sería correcto que no se haga justicia? Esa es la respuesta que yo quiero escuchar. De tal manera que tenemos que demandar justicia. Yo como abogado, y ustedes como pueblo, y todos desde perspectiva, desde el foco de la noche tienen que hacer lo suyo. No estoy llamando yo aquí a algún tipo de disurrección, simplemente estoy diciendo, cada sector haciéndolo suyo, nosotros como abogados, haciéndolo suyo. Darío Noticias De esta forma llegamos al final de esta edición de Noticias Live de hoy, viernes 14 de junio del año 2019. Como siempre les invito a que nos acompañe en nuestra edición estelar a las seis de la tarde, Noticias Live. La invitación también para mañana a la misa de primer aniversario del monaguillo leonés Sándor Manuel Dolmus. La invitación es de parte de su mamá, la señora Ivania del Socorro Dolmus, y los demás familiares solientes mañana a las 13 de la tarde en la Catedral de León, para quienes deseen acompañar a la señora y al restante de la familia. De igual manera, les invitamos a estar atento a la publicación del trabajo especial que estamos elaborando por el primer aniversario del asesinato del monaguillo leonés Sándor Manuel Dolmus. Así nos despedimos, tengan todos un excelente viernes. Gracias. 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 Gracias.